hola hola sí qué tal hablo con el encargado de ahí del supermercado chino le molesto para hacer una pregunta mi nombre es pablo paredes yo soy cliente ahí de ustedes yo le quería preguntar dos cosas primero el horario hasta qué hora están trabajando ahora la noche y dejó por un cambio porque mi señora fue a comprar unas latas o tenemos un cumpleaños mañana la nena cumpleaños y compró una lata que vinieron abolladas las verdes viola de cachufletas las que están al lado de la como es la verdecita está la pucha las cachufletas las conoces está abierto está abierto puede ir ahora hasta qué hora puede porque estoy trabajando ahora tipo nueve y media más o menos nueve y media y después yo tengo que comprar vio los bolsones de los piripitocos lo que tengo que comprar un bolsón pero no sé el precio yo le quería preguntar el precio de la bolsa grande de los piripitocos qué precios los tiene usted yo ahora estoy en buenos aires y trabaja está acá en la provincia y pero la de cambio no hay problema es decir nada le va a cambiar tiene aquí otra cosa o puede devolver la plata pero tiene porque yo no quiero que pongamos cachufleta en mal estado porque hoy la gente se puede enfermar pero tiene otras hay para cambiar cualquier cosa si puede cambiar por otra cosa ningún problema si bueno bueno y lo que le quería preguntar ustedes porque entregan a domicilio si uno hace una compra grande ese yo sí pero no tenemos envío solo dije tenemos de podemos conseguir modo mandado tipo pero no tenemos envío de nosotros en el mes ajá sí bueno pero pero sí y cuánto cuesta de mandar el mensaje porque tenemos el número que supo también mandar el mensaje y decirle que necesita y le podemos enviar por moto mandado por moto por moto ahí va a estar complicado porque en moto no entra mucho en camioneta no en auto no 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 porque no no trabajamos de venda súper grande digamos porque yo le quería hacer un regalo a mi mamá de mercadería pero en varios viajes y le podemos llevar y traer usted cuánto me cobra depende de la zona me imagino o no o generalmente no hacemos eso pero yo voy a hablar con mi en galgada y si vemos cómo hacemos si porque yo estoy acá en misiones y mi mamá está en entre ríos en la parte vio la costalera ah pero no sé si usted manda para ahí ah no 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 de tan lejos no no manda no 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 a la pucha pues cómo pues cómo le hago llegar porque yo le quería comprar bueno ahora vamos a mirar ahora vamos a mirar por ahí usted me parece no me quiere atender bien no me quiere mandar mercadería o si me quiere mandar mercadería pues yo quiero pagar yo pago si o sea podemos averiguar cómo podemos hacer para enviarle pero el precio de envío la verdad que no tengo idea porque nunca hice eso si puedo averiguar y después le digo si te conviene bueno pero me averigua el precio si yo puedo llamarle más tarde como como las 3, 4 de la mañana voy a preguntar a mi encargada y después le digo yo le puedo más tarde le llamo si le parece ¿eh? más tarde puedo llamarle y preguntar si, si, si ¿a las 3? o cerca o cerca del super ahí hablamos bien ahí o sea mi encargada yo puedo ir al super si y pero me tienen que atender bien porque si no me atienden bien eso me va a enojar porque no me atienden bien cuando voy está la ahí hay un hombre un hombre chino también bajito ¿usted lo conoce? de pelo cortito no, 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 no no, no no tenemos ningún chino ahí en mi super por ahí como me dice de máxima ¿no es no es oberá si, de oberá y si y si si querés hacer compras grandes por ahí la un supermercado se llama máxima el suyo no el suyo no es el el super lean el de ahí de Sarmiento super lean es mío y bueno y bueno ahí ahí yo estuve ahí me salió un hombre bajito chino y me dijo todas cosas feas que yo no entendía que me decía cuando le pregunté por las cachufletas que estaban rotas así en la lata de cachufla que estaban abolladas me habló feo no, pero él no trabaja ahí él no trabaja a veces me visita nomás ah, pero hay un chino ahí usted me está mintiendo porque hay entonces un chino ahí a mí me usted me habló muy bien pero ese chino a mí me habló muy mal no, él solo a veces va y nunca me caería pero no es no trabaja ahí no, no trabaja ahí yo le voy a decir cuando le vea con la ojota le voy a dar y le veo porque me dijo todas cosas que yo no entiendo cosas que no entiendo no, no, no yo le voy a preguntar déjame hablar bien con mi en realidad ¿por qué hablan raro? hablan raro ¿por qué no no hablan claro cuando habla ese hombre? ¿eh? no entiendo cuando él habla él tiene en Argentina está mi estupe él tiene que hablar en argentino porque estamos en Argentina me habla en chino y yo no entiendo ¿sabe por qué se enojó? ¿sabe por qué se enojó? porque yo fui a comprar alitas de pollo vio en la carnicería yo fui a comprar alitas de pollo porque queríamos hacer un guiso con mi señora que le gustan mucho las alitas fritas y después él me ofreció alitas de murciélago yo le digo no, no, no alas de pollo que murciélago está loco le digo y ahí me empezaba a decir todas cosas feas así yo un saludo Gracias.